Muy bienvenidos, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Así es que les pido, por favor, que me acompañen al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Y nuestro texto en esta mañana va a ser del 1 al 7. Y particularmente el versículo 7. En otra oportunidad ya hemos abordado este pasaje, pero lo vamos a ver desde un punto de vista un tanto diferente, que tiene que ver con una autoevaluación. ¿Cómo estamos realmente después de todo este tiempo en que hemos vivido cambios significativos en nuestro estilo de vida? ¿Hemos vivido situaciones complejas? ¿Hemos vivido grandes desafíos en todo aspecto? ¿Cómo realmente está nuestra condición espiritual? ¿Cómo estamos en lo espiritual ante los ojos del Señor? No necesariamente como nos sentimos. No necesariamente como otros tal vez puedan vernos. O como nosotros creemos, ¿verdad? Aquí estamos. Sino como Dios nos ve. ¿Cómo estamos, verdad? Ante los ojos del Señor. Bueno, en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7, vamos a encontrar, ¿verdad? Este lindo desafío. A esta pregunta, ¿verdad? Tan inquietante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos hoy? Y antes que respondas, bien y tú, porque me he dado cuenta cuando me comunico con muchos hermanos y personas, que uno pregunta, ¿y cómo estás? Y la respuesta más rápida, la respuesta más inmediata es, bien y tú. Inmediatamente como que uno se esconde detrás, ¿verdad? Del y tú, como para devolver un poco la pregunta. Porque no siempre queremos profundizar en nuestro real estado. No siempre queremos que otros, ¿verdad? Sepan o exponernos, ¿verdad? A cómo realmente estamos. Entonces, es muy común que cuando tú le preguntas a alguien, fíjate, esto es algo nuevo. A mí me gusta observar muy bien los cambios sociales, cómo la gente actúa en diferentes contextos. Y esto es algo muy particular que ha ocurrido durante la pandemia. Fíjate, la próxima vez que tú le preguntes a alguien y le preguntes, ¿y cómo estás? Y la persona rápidamente te va a responder, bien y tú. Como para dedicarse un poquito, de profundizar un poco más. Hemos estado en tiempos muy complejos, muy complicados. Y una de las cosas que más queremos proteger es nuestra privacidad. Pero muchas veces nos escondemos detrás de una careta. Y realmente no estamos muy abiertos a evaluarnos con seriedad, con honestidad. Y especialmente en cuanto a nuestra condición espiritual. En cuanto a nuestra condición ante los ojos del Señor. Y bueno, es una pregunta bastante común el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estamos ante los ojos del Señor? Bueno, nuestro contexto de hoy, ¿verdad? Nos lleva también a otra pregunta. Que es mucho más útil y mucho más práctica en este caso. ¿Cómo deberíamos estar? ¿Cómo Dios quiere que estemos? Bueno, aquí vamos a ser confrontados, ¿verdad? Con la palabra. A considerar nuestra condición espiritual. Ya no solo en nuestra relación con Dios. Sino también en nuestra relación con aquellos que están a nuestro alrededor. Especialmente con nuestra hermandad, con nuestra iglesia y también con aquellos inconversos, ¿verdad? Vecinos, amigos, familia. Que no conoce el Señor. Y que de alguna manera tenemos una influencia positiva o negativa también sobre ellos. Ya, pero muy particularmente, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros como sus discípulos, como sus hijos? ¿Estamos realmente firmes, maduros, estables a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis políticas, sociales, económicas, a pesar de nuestras enfermedades, de nuestros desafíos laborales? ¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo está nuestro corazón siendo escudriñado, verdad, por la palabra del Señor? Porque la palabra es así, ¿verdad? Es como una espada. Una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya las coyunturas, ¿verdad? Y los tuétanos. Y dice que disierne las intenciones del corazón. La palabra nos disierne. A la luz de la palabra somos, ¿verdad? Revelados. Ahora, miren lo que dice, por favor. Vayamos a Colosenses 2, del 1 al 7. Dice así. Porque quiero que sepáis, aquí está hablando el apóstol Pablo, a la iglesia de Colosas. Una iglesia que el apóstol Pablo nunca conoció presencialmente, sino que le escribe esta carta para expresarle su afecto, su cariño a la distancia. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por todos los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, y la iglesia de Colosas, al parecer, fue una iglesia que se fue multiplicando en otra iglesia en la odisea, y más adelante, incluso al final del libro, de la epístola, menciona a Hierápolis, los hermanos de la iglesia allá en Hierápolis, que eran lugares cercanos, ¿verdad?, a Colosas, en el sector de Asia Menor, lo que hoy en día Turquía. Pablo no conoció esta iglesia, nunca estuvo allá presencialmente. Sin embargo, Pablo fundó la iglesia de Éfeso, y al parecer la iglesia de Éfeso fue la que fundó estas congregaciones. Ahora, dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto no aquí no habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento práctico, un conocimiento que transforma nuestras vidas y nuestra experiencia cristiana. Dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Había ya en ese tiempo falsas doctrinas. Como Pablo no estaba presencialmente en la iglesia de Colosas, de Irápolis y de la Odisea, tenía esta inquietud de que no fuesen seducidos, fascinados, estorbados por falsas doctrinas, llevados por cualquier viento de doctrina. Ya como dice también el libro de Efesios, por estratagema de hombres, ¿verdad? Que para engañar emplean con astucia las certimañas del error. Dice el versículo 5, Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Bueno, sabemos que ahí mirando es un eufemismo, ¿verdad? Una figura del lenguaje de cómo Pablo se enteraba, probablemente por Éprafas, uno de los misioneros de la iglesia de Colosas, del estado y la condición espiritual de los hermanos. Ya que sabemos esto porque en aquellos días no existía Zoom. Aquí yo los puedo estar mirando, ¿verdad? Estoy ahora mirando los rostros de algunos hermanos, algunos tienen rostros de cansancio, ¿verdad? Otros tienen rostros de alegría, algunos están ahí muy serios, otros están, ¿verdad?, esbozando una sonrisa. Bueno, Pablo no tuvo esa oportunidad, ese privilegio de aprovechar la tecnología que tenemos el día de hoy. Él aprovechó la tecnología que tenía a su disposición. Y la tecnología simplemente era escribir y a través de un mensajero enviar una carta. Bueno, es lo que está haciendo acá, en la epístola a los colosenses, es eso. Les está enviando, ¿verdad?, una carta y les está diciendo que él se ha enterado de la firmeza, del ánimo espiritual de estos hermanos y Pablo expresa su deseo de que ellos se mantengan firmes en ese aspecto. Por eso dice nuevamente en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mira qué importante es esto. Ya cantábamos hace un momento atrás un precioso himno, Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. O cuando cantamos, ¿verdad?, firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Estamos realmente firmes en Cristo, firmes en el Señor, firmes en la comunión con nuestros hermanos, firmes en nuestro compromiso con la gran comisión, con la obra de Dios? Versículo 6. Por tanto, ya en conclusión, ¿verdad?, a esta intención que el apóstol Pablo, a este anhelo, a este deseo que el apóstol Pablo tenía de seguir viendo a estos hermanos firmes en lo espiritual. Por eso dice, por tanto, el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Bueno, ¿qué significa esto de andar en el Señor? Andar en Cristo, andar en sus caminos. Bueno, y luego en el versículo 7, nos ejemplifica un poco esto a través de una condición espiritual que cada uno de nosotros debe asumir. Dice el versículo 7, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo nos quiere ver el Señor? ¿Cómo Dios quiere ver tu vida en este tiempo, en este contexto tan complejo? Bueno, Él quiere verte firme, Él quiere verte estable, Él quiere verte maduro en Cristo, Él quiere ver que permanezcas en las cosas del Señor. Un mensaje similar a este lo prediqué hace más de un año, pero ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos meses, han pasado, ¿verdad?, muchas restricciones, han pasado muchas cuarentenas y muchas fases. Y podemos evaluarnos cómo hemos vivido este tiempo de dificultad, este tiempo diferente que el Señor nos ha permitido vivir. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué lección, qué provecho hemos obtenido? Podemos hacer una raya para la suma y evaluar si hemos sacado ganancias o hemos tenido pérdidas. ¿De qué manera te ha afectado la pandemia en tu vida espiritual? ¿De qué manera te ha afectado las crisis que hay a tu alrededor? Crises sociales, incluso quizás crisis familiares, problemas de salud, problemas económicos, tal vez desafíos laborales. Entonces, podemos hacernos esta pregunta, ¿cómo ha afectado eso en nuestra vida durante este último tiempo, durante estos últimos meses? ¿Ha afectado positivamente o ha afectado negativamente? En este momento tú estás más firme en el Señor, en este momento tú estás más maduro en Cristo, en este momento tú estás más estable en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida personal, en tu vida familiar. Fíjate que en este tiempo que ha sido complejo, muchos matrimonios se han destruido, muchas vidas se han deprimido, muchas personas se han volcado a la falsa doctrina, a los énfasis tan desequilibrados que presenta este mundo. Algunos se han ido incluso hasta las drogas. Y esto, fíjate, no solo en el mundo. Hay lamentablemente muchos creyentes que también se han desanimado en lo espiritual. Y cuando hacen esta suma, esta raya para la suma, no podrían sacar números azules, números positivos. Pero hay otros que han crecido, que han madurado, que se han fortalecido, que están dando fruto para la gloria de Dios. Bueno, de una manera muy honesta, muy descarnada, deberíamos también nosotros hacernos la pregunta, ¿y cómo estamos? ¿Qué ha significado esta pandemia para nuestras vidas? ¿Qué ha significado este tiempo complejo, inestable, incierto, que hemos vivido durante este último año? ¿Ha sido para gloria del Señor? ¿Ha sido para bendición? ¿Hemos crecido en madurez espiritual? ¿Hemos crecido en estabilidad espiritual? ¿Hemos crecido en firmeza espiritual conforme a la palabra del Señor y a la semejanza de la imagen de Cristo? Bueno, son preguntas muy importantes y muy relevantes que debemos hacernos, ¿verdad? Como les mencioné hace un momento atrás, a pesar de que el apóstol Pablo no estuvo físicamente acá en esta zona, estaba gozoso, pero a la vez preocupado y pendiente de que las iglesias de Colosa, de la Odisea, de Herápolis y de todas aquellas que estaban a su alrededor allá en Asia Menor y que fueron fundadas probablemente por misioneros que salieron de la iglesia de Éfeso como Éprefas, por ejemplo, se mantuvieran firmes en la fe, se mantuvieran estables en la fe, se mantuvieran maduras en lo espiritual. Por eso es que, como señalé hace un momento atrás, en el versículo 6, dice, por tanto, ¿verdad? Por esta inquietud mencionada en los versículos 4 al 5. Y luego lanza el desafío. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Bueno, ¿de qué manera recibimos al Señor Jesucristo? Bueno, lo recibimos por fe, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. No somos salvos por obra. La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es un don, es un regalo de Dios. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, sino más bien tiene que ver con nuestra rendición a Cristo, nuestra entrega a Cristo, nuestra consagración al Señor, para que sea Él que tome el control de nuestras vidas. Pablo lo ilustraba muy bien cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Dice, lo vivo en la fe. La fe tiene que ver con la palabra del Señor, con su promesa y su palabra para nosotros. Bueno, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Sin embargo, Pablo entendía que no era él el que tenía que vivir, sino tenía que más bien dejar que Cristo viviera en él, que él tomara el control por medio de su Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu, dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo no es andar saltando, hablando en lengua, ¿verdad? O andar viviendo experiencias de éxtasis. No, es dejarse controlar por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró la santa palabra de Dios para que la apliquemos, para que la vivamos en nuestro día a día. Por lo tanto, Pablo comprendía, ¿verdad? Que no era él el que debía vivir, sino que Cristo quien vivía en él y lo que vivía en su cuerpo aún lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿estamos realmente viviendo en la fe del Hijo de Dios? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra del Señor? ¿Estamos siendo creyentes bíblicos que viven la palabra del Señor, poniendo en práctica sus principios, transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo? Mira, muchos dicen, ¿verdad?, que todas estas crisis sociales, políticas, económicas, de salud, ¿verdad?, toda esta pandemia nos ha cambiado nuestra forma de vida. Bueno, ¿hemos cambiado para bien? ¿Hemos cambiado para dejar que Cristo tome más control de nuestras vidas? Bueno, debemos hacernos esta pregunta, porque ahí está la clave de la madurez espiritual, ahí está la clave de la firmeza y de la estabilidad. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Debemos andar por fe, ¿verdad? Y andar por fe no significa, ¿verdad?, andar exponiéndose o tirarse un salto al vacío. Andar por fe significa vivir la palabra del Señor, hacer que la palabra del Señor transforme nuestras vidas. Si tú dices, después de todo este año, ¿verdad?, de pandemia, soy el mismo de hace un año atrás, entonces has perdido la batalla. Si tú dices, no, yo me he mantenido y todavía me resisto a que las cosas cambien, has perdido la batalla. Pero si tu vida ha sido transformada por la palabra del Señor y tú estás ahora más firme, más cerca del Señor, a pesar de todas las cosas que han cambiado, entonces es porque estás creciendo, es porque tu vida ha sido transformada a la imagen de Cristo o estás en ese proceso de transformación. Por eso dice, andad en él. Este es un imperativo y es un imperativo, ¿verdad?, constante, ¿verdad?, es un imperativo que indica una constancia, un mandato fuerte y desafiante de permanecer, pero a la vez de mantenerse firmes, maduros y estables en Jesucristo, en la fe. Ya, es lo que, conjugado en términos gramaticales, sería un imperativo continuo, ya, un mandato que tiene la intención de que se prolongue en el tiempo. No es solamente hacer algo, sino es hacerlo y asumirlo para un cambio y una transformación. Hay muchos hoy en día que todavía no asumen los cambios que han habido en el mundo. Ya, hay muchos que todavía no asumen esto y se resisten, ¿verdad?, a que el mundo ha cambiado y el mundo ha cambiado para mal y el mundo va a ir de mal en peor, eso lo sabemos, porque creemos que la venida del Señor está pronta. Pero, también nosotros somos desafiados a cambiar, a no ser igual que antes, a no aferrarnos a nuestra propia forma o estilo de vida, sino avanzar a lo que Cristo quiere y espera de nosotros. Crecer en madurez, crecer en firmeza, crecer en estabilidad y crecer en dar fruto para la gloria del Señor. Ahora, esta es una condición prolongada en el tiempo de estabilidad y de madurez. Y el versículo 7 nos presenta tres aspectos, ¿verdad?, de cómo deberíamos estar en nuestro andar cristiano. Tres cosas que también están conjugadas en esta misma forma verbal, un imperativo continuo y que indica, en verdad, el desafío que tenemos, que a pesar de cualquier circunstancia que tengamos que vivir, permanezcamos y nos mantengamos en firmeza, en madurez y en estabilidad espiritual. Pablo estaba preocupado de que la falsa doctrina que ya estaba proliferando en aquellos días no sedujera a los creyentes de Colosas. Después de eso vino un periodo de muy agria y amarga persecución y muchos creyentes, ¿verdad?, desistieron y muchos creyentes se desanimaron y muchos creyentes se frustraron y muchos creyentes se angustiaron y se deprimieron y algunos incluso se alejaron. Ya, interesante, estos creyentes fueron llamados los lapsis, es el término que se utilizó en aquellos días para referirse a aquellos creyentes que en vez de avanzar, de crecer, ¿verdad?, fueron disminuidos por las circunstancias que estaban pasándose alrededor, particularmente persecución. Bueno, hoy en día también, ¿verdad?, hay muchos creyentes que tal vez no están asumiendo, no están a la altura del desafío que han significado tantos cambios en nuestro entorno. tenemos que estar a la altura de Cristo, a eso somos edificados, a la altura del Señor Jesucristo. Tenemos que nosotros ser capaces de avanzar y de crecer en nuestra imagen, en nuestra semejanza a la imagen de Cristo, independiente de las circunstancias. Muchas veces pensamos que las cosas tienen que fluir de manera cómoda, agradable para que podamos crecer, pero vemos en la Escritura que no es así, vemos que somos sometidos a pruebas, como dice el apóstol Pedro, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego. Los problemas, los obstáculos, los desafíos, los cambios son necesarios para desafiarnos a la madurez, desafiarnos al crecimiento. Después ya de más de un año de pandemia, ¿esto ha tenido un efecto positivo en nuestras vidas? ¿Hemos asumido que el mundo está cambiando y va a cambiar aún más? ¿Estamos asumiendo todo esto y estamos aprovechando todo esto para la gloria del Señor? Así como las águilas, ¿verdad?, aprovechan el viento, ¿verdad?, huracanado para subir más a las alturas, de la misma manera estamos aprovechando nosotros, así como el surfista, ¿verdad?, aprovecha la fuerza y la potencia de una ola para navegar, ¿verdad?, rápidamente para montar esa ola, ¿verdad?, y tomar velocidad? ¿Estamos aprovechando, ¿verdad?, las circunstancias complejas, difíciles, angustiosas que están en nuestro entorno para estar más cerca del Señor, para vivir vidas más consagradas al Señor? ¿Estamos realmente demostrando y manifestando fruto en nuestra vida? Porque esto no es solamente un deseo. Aquí Pablo no está hablando de un simple deseo, un simple anhelo. Aquí no está hablando de una mentalización o de convencerse uno mismo, ¿verdad?, de crecer y avanzar y edificarse en el Señor, sino que está hablando acá de una condición espiritual, una condición de vida transformada, ¿verdad? Bueno, ya ha pasado más de un año de la pandemia, nuestras vidas han avanzado, tenemos números positivos, ¿verdad?, después de esta raya para la suma, ¿todo esto ha significado algo positivo en nuestra vida? Pues bien, aquí Pablo nos desafía en tres áreas. En primer lugar, dice ahí el texto, ¿verdad?, en el versículo 7, ya arraigados, luego añade sobre edificados y más adelante confirmados en la fe. Ahora bien, número uno, firmes, firmes en el Señor, dice arraigados en Él, ya cada palabra aquí es relevante y es importante. Esa palabra firmes ya literalmente significa echar raíz, ya enraizado es la palabra más exacta que podríamos traducir de esta palabra, ya firmes, arraigados en Él, podríamos traducir enraizados en Cristo, ya esta palabra arraigados tiene esa connotación, tiene esa, digamos, ese sentir en su contexto, ¿verdad?, y en su idioma también original que era el idioma griego. La idea es estar firmemente ligados, ya, y agarrados. Fíjate, por favor, el uso de las palabras que usa aquí el apóstol Pablo, ya, debemos estar firmemente ligados, agarrados, entrelazados, ¿verdad?, fíjate, no solo a Cristo, sino que en Cristo. Y esto a mí me parece muy interesante, porque no es solamente, ¿verdad?, servir a Cristo o amar a Cristo como un mero sentimiento o una mera intención, ¿ya?, sino más bien es una realidad que transforma nuestras vidas, es en Cristo, en Él, en su propia vida, enraizados en Cristo, que es fuente de agua viva, enraizados en Cristo, que es a quien debemos, ¿verdad?, transformar nuestras vidas de gloria en gloria a su imagen. Esto lo podemos ver ilustrado en el Salmo 1, ¿ya?, no pierdas tu texto acá, en Colosenses, pon una marca ahí, ¿verdad?, pero acompáñenme al Salmo 1, Salmo capítulo 1, ¿ya?, para leer de los versículos 1 al 3, ¿ya?, si no alcanzas a llegar, ¿verdad?, a la lectura, por favor, puedes poner atención solamente, y así no perder nada de lo que se está compartiendo. Y luego, por supuesto, como ya hemos dicho, puedes volver a repasar este video. En el Salmo 1, ¿verdad?, dice el versículo 1 al 3, bienaventurado, dichoso, ¿verdad?, que es la palabra más exacta allí, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, descarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Decir la palabra no es solo para el bienaventurado de aquí, no es solo un buen libro, un libro santo, ¿verdad?, no es solo un libro a seguir, sino que es un libro en el cual nos debemos enraizar. Dice el versículo 3, será, ya esta es una promesa del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Solamente prosperamos, avanzamos y fructificamos, ¿verdad?, cuando estamos en Cristo y en su palabra y nos deleitamos en su palabra día y noche. ¿Estamos realmente firmemente arraigados y enraizados en Cristo? ¿Estamos realmente firmes en el Señor? ¿O somos llevados por cualquier viento de emoción, de cualquier viento de doctrina, de cualquier viento de énfasis, de cualquier viento de influencias que hay hoy en día y hay muchas, hoy en día hay mucha influencia de muchos medios a nuestro entorno, pero realmente estamos tan enraizados en Cristo que nada ni nadie nos puede mover? muchas veces se ilustra la vida del creyente como un bambú arraigado en el suelo, firmemente arraigado, porque cuando viene la tempestad incluso el bambú se puede doblar hasta casi tocar el suelo, pero luego se mantiene nuevamente firme en su posición porque está firme, es flexible las circunstancias que le rodean pero está firmemente arraigado. Fíjate que hace muchos años atrás cuando tuvimos que hacer una ampliación aquí en nuestro templo había unas matas ahí de bambú que estaban en el patio justamente alrededor de un pozo que nosotros teníamos un pozo que en algún momento funcionó y por lo tanto un lugar de bastante humedad así que estas bambú estas plantas que estaban ahí realmente yo recuerdo en ese tiempo nos costó muchísimo sacarlas porque no era solamente cortarlas había que sacarlas de raíz y tenían raíces pero tan enmarañadas y tan aferradas que realmente perdimos mucho mucho tiempo en sacar esas raíces para poder luego hacer la ampliación que tuvimos que hacer y la razón de eso es porque estaban cerca de una fuente de agua ya esa zona hasta el día de hoy nos ha traído algunos problemas de humedad ya incluso durante estos días se está tratando de reparar ese problema y claramente permitió que estas plantas pudieran crecer mantenerse y enraizarse y de verdad que recuerdo que nos costó mucho sacarlas por eso ya las raíces estaban muy pero muy muy densas verdad ahí aferradas a ese terreno ya si hubiéramos querido votar no habría no habría no se habría podido tuvimos que cavar y tuvimos que que profundizar realmente bastante para poder desenraizar esas esas plantas bueno así es como nosotros debemos estar en Cristo en Él ya no solo debemos seguirle a Él no solo debemos creer a Él lo que Él nos dice sino que debemos seguir en Cristo vivir en Él enraizarnos a Él y Él nos dejó su palabra para que nosotros a través de su palabra podamos como viéndonos en un espejo verdad ver ese proceso de transformación de nuestra vida de nuestro carácter a la imagen de Cristo a lo que Él quiere a lo que Él espera de cada uno de nosotros recordemos que somos discípulos de Cristo ya somos seguidores de Él nuestro desafío es ser como Cristo nuestro anhelo debe ser aquel ser como el Señor de hacer semejantes al Señor ya si queremos verdad si decimos que amamos al Señor bueno debemos como dice Juan verdad debemos andar como Él anduvo de la misma manera en sus pisadas en Él es un imperativo como todos estos verbos están conjugados en un imperativo continuo que nos desafía a ir más allá de las buenas intenciones nos desafía a permanecer en el tiempo como ya he dicho ya ha pasado más de un año esta pandemia ya nuestras raíces se han fortalecido en Cristo ya realmente estamos en Él y esto ¿cómo lo podemos evidenciar? bueno el salmista lo expresa de manera muy evidente da su fruto a su tiempo y su hoja no cae ya quizás para muchos creyentes hoy en día podemos observar que sus hojas están mustias o caídas ¿verdad? que sus hojas están ahí tristes ¿verdad? porque tal vez necesitan que la palabra del Señor nutra más sus vidas en lo espiritual hay otros que tal vez no están dando fruto para la gloria del Señor en vidas transformadas tanto las suyas como aquellos que están a su alrededor tal vez es una señal de que no estamos tan enraizados a Cristo como deberíamos en Cristo como deberíamos ¿verdad? debemos vivir este proceso de crecimiento de transformación debemos ¿verdad? preocuparnos de vivir ¿no es cierto? más en Cristo y en su palabra ahora qué importante hermanos es que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor y no nos dejemos llevar por cualquier viento de influencia sino que nos mantengamos firmes arraigados en Él ya nos mantengamos firmes dice la Escritura que en el libro de Santiago que el inconstante o el hombre de doble ánimo es inconstante dicen todos sus caminos ya vemos también ahí que el hombre de doble ánimo es llevado por las corrientes ¿verdad? de aquí y para allá hoy en día hay muchas corrientes estamos en un mundo turbulento que ha cambiado y que va a seguir cambiando si no asumimos eso hermanos estamos perdidos porque necesitamos comprender de que todo va a cambiar pero lo único que no cambia adivina que es lo que es la palabra del Señor el cielo y la tierra pasarán ya los gobiernos pasarán las ideologías pasarán las políticas pasarán los corruptos pasarán los peligros pasarán la persecución pasará pero su palabra no va a pasar porque es un libro eterno es un libro que nos va a acompañar por la eternidad por lo tanto aquí es donde tenemos la fuente ¿verdad? de agua que nutre nuestra vida aquí es donde tenemos el elemento en el cual debemos estar enraizados sin dejarnos mover cuando sientas ¿verdad? que tu vida tambalea cuando sientas ¿verdad? que te estás dejando mover te estás dejando influenciar por las corrientes de este mundo cuando te des cuenta que tu ánimo ¿verdad? es fluctuante y ya no es tan estable como antes vuélcate al Señor y vuélcate a su palabra porque aquí vas a encontrar el lugar donde tú puedes donde tú te puedes aferrar donde tú te puedes enraizar ¿ya? donde tú puedes crecer y lograr firmeza madurez y estabilidad ahora en segundo lugar Pablo también acá nos menciona otro aspecto importante otra característica importante ¿verdad? de la condición espiritual que el Señor quiere de cada uno de nosotros el apóstol Pablo estaba expresando ¿verdad? su anhelo su deseo de cómo quería ver a estos creyentes de Colosas bueno el Señor también nos deja su palabra para que nosotros también podamos ser exhortados en cuanto a ella el segundo aspecto que menciona acá el apóstol Pablo es la madurez ya la madurez dice ahí el versículo 7 que es el que estamos considerando dice arraigados ya dijimos que esto tiene que ver con enraizados ¿verdad? aferrados tiene que ver con nuestra firmeza espiritual luego dice arraigados y sobre edificados en él bueno esa palabra sobre edificados ¿ya? esa palabra tiene que ver básicamente ¿verdad? tiene que ver con la madurez el crecimiento espiritual que debería manifestarse en nuestras vidas estamos avanzando o estamos retrocediendo o en el peor de los casos quizás estamos estancados ya estamos quizás aturdidos por todos los cambios que han ocurrido a nuestro alrededor tal vez estamos aturdidos por problemas que hemos tenido que enfrentar tal vez estamos aturdidos por pérdidas que hemos tenido que enfrentar y vivir tal vez estamos aturdidos por inestabilidad que vemos a nuestro entorno y a nuestro alrededor pero no hemos crecido Dios quiere ¿verdad? que nosotros avancemos a pesar de cualquier circunstancia que tengamos ¿verdad? que vivir Dios quiere ¿verdad? que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor ya Dios quiere que nosotros nos mantengamos constantes en Él Dios quiere que nosotros nos mantengamos en crecimiento constante ¿verdad? continuo al Señor eso es lo que lo que vemos acá ¿verdad? en esta porción de la escritura no solo firme sino también maduro sobre edificados en Él ya epi significa en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento significa sobre y luego usa la palabra oidocomeo de ahí viene la palabra oikos ya que en el griego significa casa esta es la figura de la edificación de un edificio de una casa de un lugar ya y el crecimiento que uno debería ver nosotros estamos acá en una ciudad donde siempre hay edificios en construcción incluso ahora en pandemia todavía he visto algunos edificios que están siendo construidos y es interesante que uno de pronto ve una casa antigua después ve un terreno ¿verdad? baldío y al poco tiempo empieza a haber una cierta maquinaria y en muy poco tiempo uno después ve un tremendo edificio muy alto ¿verdad? después ese edificio es adornado ¿verdad? se le ponen las ventanas y después uno ve un tremendo edificio ¿verdad? muy lindo muy bonito ya después al poco tiempo puede ser habitado y la gente hoy en día ¿verdad? está tratando de comprar y de vender y está involucrado en todo esto y de la nada ¿verdad? vemos un tremendo una tremenda edificación bueno estamos creciendo estamos nosotros ¿verdad? experimentando este proceso de madurez en nuestras vidas espirituales como ya dije ha pasado más de un año de pandemia nuestras vidas están más crecidas ¿hemos sacado ganancias de todo esto? ¿o solamente estamos escondiéndonos en una trinchera? ¿solamente estamos agazapados ¿verdad? esperando que pase el temporal bueno si esa es la actitud que tú has mantenido hasta ahora por favor arrepiéntete de esa actitud porque es muy similar a la parábola de los talentos de aquel que tomó el talento ¿verdad? y en vez de invertirlo para que diera interés y dar interés a su señor lo escondió en un pañuelo y lo enterró para que nada le sucediera bueno la vida espiritual se parece mucho también en ese aspecto ¿verdad? a esa parábola que dio el señor Jesucristo que más bien tenía que ver con la recepción del evangelio por parte de los judíos que teniendo la oportunidad ellos no aprovecharon y no sacaron ganancia de la oportunidad que Dios les estaba dando ya recuerda que el mismo señor más adelante también declara que el que es fiel en lo poco es fiel en lo más bueno estamos en situaciones complejas como país como humanidad estamos sacando ganancia de esto para la gloria del señor estamos dando fruto de interés para la gloria del señor fíjate que las circunstancias cambian hay momentos en que vamos a estar en paz y con tranquilidad y hay momentos en que no va a ser así ya hay momentos en que vamos a estar en persecución hay momentos en que probablemente se nos va a atacar no solo verbal sino que físicamente bueno debemos estar a la altura de las circunstancias y entender que como creyentes no debemos ser creyentes circunstanciales sino debemos ser creyentes de convicciones convincionales es decir basados en la palabra del señor estamos más maduros de lo que estábamos hace un año atrás en lo espiritual estamos sobre edificando en Cristo en Él ya nuevamente menciona este concepto no solo de seguir y crecer verdad a Cristo sino que de crecer y avanzar madurar en Él ya en su propia vida debemos construir sobre la roca verdad que es Cristo a su imagen perfeccionándonos a su semejanza completos en Él bueno el libro de Colosenses es un libro que justamente trata este concepto de estar completos en Cristo ya como el sabio que edificó su casa sobre la roca ¿te acuerdas? mira acompáñame a Lucas Lucas 6.47 por favor ya para ver la ilustración de este hombre este hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y es interesante esta porción de Lucas porque añade algunos aspectos muy interesantes verdad a esta a esta parábola que el Señor Jesucristo expresó en Lucas 6 verdad versículo 47 dice la palabra de Dios Lucas 6.47 bueno voy a leer el versículo anterior ya Lucas 6.46 en adelante Lucas 6.46 al 48 por si lo quieren anotar dice ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo? mira que desafío más grande ¿por qué ustedes me llaman Señor si no están obedeciéndome? si son desobedientes si son porfiados si son testarudos y no ponen en práctica lo que yo les digo ya es como si el Señor les estuviera retando ¿verdad? les estuviera diciendo bueno yo les estoy enseñando algo lo están poniendo en práctica yo les estoy dando sabiduría están viviendo esto en sus vidas no es solo entenderlo no es solo saberlo sabemos que la vida cristiana no es una vida intelectual tampoco es una vida emocional la vida cristiana es una vida práctica es una vida que se vive en el día a día no es solo mi intención mi anhelo y mi deseo de ser santo por ejemplo no es serlo en toda nuestra manera de vivir en lo que pensamos en lo que decimos en lo que hacemos y no solo en lo que no hacemos sino en todo aspecto de nuestra experiencia cristiana miren lo que dice todo aquel después de este desafío que ya de un principio el Señor plantea ya vosotros me decís Señor, Señor pero no hacéis lo que yo les digo y miren lo que dice el verso 47 todo aquel que viniera a mí y oye mis palabras ya fíjate aquí por favor lo que está tratando de decir el Señor el que viene a mí o sea hay una intención buena de ir a Cristo hay una actitud buena de escuchar a Cristo pero pero mira dice todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace ¿te acuerdas lo que dice Santiago en su epístola? él dice ¿verdad? que no debemos ser oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra ¿ya? es lo que está tratando acá también de ilustrar dice todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace os indicaré a quien es semejante dice es semejante un hombre que al edificar su casa dice cavó esto es algo interesante ¿verdad? que no está en el relato de Mateo dice que cavó y ahondó dice se preocupó de edificar en el lugar apropiado aún haciendo el esfuerzo que esto significó ya dice cavó ahondó y puso el fundamento sobre la roca ¿ya? ¿qué significa esto? que esta persona se esforzó en llegar hasta el lugar sólido y llegar en el lugar firme hizo un esfuerzo ¿verdad? de transformar las circunstancias para lograr su objetivo ¿ya? allá en la zona de Reñaca hay muchos edificios y es muy interesante porque están en zonas arenosas pero lejos de lo que uno podría pensar de que esos edificios se podrían caer por algún temblor o algún terremoto o algún tsunami o algo así lejos de eso ¿verdad? los arquitectos han sido inteligentes ya y han aplicado de alguna manera sin saberlo probablemente estos principios de la escritura porque ellos han cavado han profundizado en esos grandes fosos ¿para qué? para llegar al lecho marino donde hay roca y de esa manera anclarse a esa roca es decir no están sobre la arena ya si no hace rato ya se habrían caído sino que han hecho el esfuerzo de profundizar hasta llegar a material sólido y ahí enraizar y ahí anclar ¿verdad? sus pilares y toda su metodología antisísmica bueno si ellos que son muchos de ellos probablemente personas seculares incrédulas ¿verdad? inconversas entienden ¿verdad? la sabiduría de aferrarse de anclarse y aún hacer el esfuerzo de llegar a la roca bueno ¿cuánto más nosotros? ya muchas veces debemos tenemos que dejar pensamientos actitudes tenemos que dejar ¿verdad? a un sentimiento o prejuicio de lado para poder profundizar en la palabra del Señor y hacer que la palabra del Señor sea práctica en nuestra vida cotidiana ya por eso es que vemos acá que este hombre fue sabio porque cavó ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación ya el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca ahora me llama la atención ya que aquí menciona un río porque en la escritura siempre los ríos tienen que o se relacionan con la vida con la fuente de vida ¿ya? ¿se acuerda del bienaventurado del Salmo 1 que estaba ahí enraizado al lado cerca de un río de agua viva y que por eso daba su fruto a su tiempo y su hoja no cae Cristo prometió que de nuestro interior correrían ríos de agua viva cuando estuvo hablando ahí con la mujer en el pozo de Jacob la mujer samaritana en Juan capítulo 4 bueno es interesante porque muchas veces es Dios el que permite que cosas difíciles ¿verdad? prueben nuestra estabilidad nuestra firmeza nuestro desarrollo espiritual yo no creo que a Dios se le haya escapado este tema de los problemas sociales políticos económicos y sanitarios que hay en el mundo actualmente yo creo que son parte de las pruebas que Dios también está enviando a este mundo con propósitos espirituales a veces pensamos que todo lo malo que ocurre todo lo difícil que ocurre en nuestro entorno simplemente es ataque del diablo o es capricho de un mundo caído pero no es así a veces Dios permite algunas pruebas como en la vida de Job para probar el corazón de las personas como le ocurrió a Abraham ¿te acuerdas? yo creo que fue como un río impetuoso que chocó contra su corazón cuando Dios le dijo sacrifica a tu hijo Isaac en un altar debe haber sido muy difícil ya no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un río ya impetuoso cruzar un río o estar cerca de una cascada de una caída de agua de una catarata de verdad impresionante el poder que tiene el agua en la corriente es muy grande hoy en día también hermanos ya hay muchas corrientes que quieren arrastrarnos pero tenemos que estar firmemente arraigados en la roca que es Cristo ya y dice que vino este río y chocó y dice pero no cayó dice el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mira romano dice que todas las cosas ayudan a bien ya esto es a los que conforman su propósito son llamados bueno puede decir que las situaciones difíciles que han pasado este último tiempo han sido para bien puede darle gracias a Dios por la pandemia puede darle gracias a Dios por las crisis políticas sociales y económicas puede darle gracias a Dios tal vez por una pérdida puede darle gracias a Dios tal vez por una enfermedad o por un problema laboral puede darle gracias a Dios incluso por un problema familiar mira hermano hermana Dios quiere que tú avances y que tú crezcas aún más allá de las circunstancias que te toca vivir Dios te ama Él nunca te va a abandonar Él no promete que no van a haber problemas y que no van a haber aflicciones y no lo promete porque sería mentiroso que lo prometiera Él mismo dijo Él se contradiciría a sí mismo porque Él dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo dijo Cristo recuerda que la promesa no es que no van a haber problemas todo lo contrario la promesa del versículo es que sí van a haber problemas dice en el mundo tendréis aflicción esa es una promesa no muy agradable pero es una promesa que hace el Señor estamos teniendo problemas y dificultades inestabilidad situaciones complejas en el mundo tendréis aflicción bueno eso está ocurriendo hoy en día y va a seguir ocurriendo y perdona que sea tan negativo en este sentido pero yo creo que el mundo va de mal en peor van a incrementarse estos problemas en el mundo tendréis aflicción pero ¿qué dice el Señor? dice pero yo te voy a sacar de esos problemas yo te voy a quitar esas dificultades yo te voy a a sacar de esta situación no, no, no ¿qué es lo que dice? pero confiad yo he vencido al mundo es decir no tenemos que arrancar de los problemas ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que Dios dice que es lo que tenemos que hacer? debemos confiar y esa confianza es arraigarse aferrarse a la roca que es Cristo y eso hermano es lo que trae madurez eso es lo que trae crecimiento tu vida este último año debería haber crecido tú deberías estar más maduro que hace un año atrás tú y yo deberíamos estar más maduros más crecidos que hace un par de meses atrás tú y yo debería nuestra iglesia debería ser más madura más crecida que el año pasado ¿estamos maduros? ¿estamos sobre edificándonos en Él? ¿sobre edificándonos en Cristo? ¿o estamos siendo como el necio de esta de esta ilustración que Jesús muestra aquí en Lucas 6? miren lo que dice en Lucas 6 versículos versículos siguiente el versículo 49 dice más el que oyó fíjate oyó o sea vino al Señor y oyó tuvo la intención tuvo la actitud de oír estuvo atento a lo que fue dicho por el Señor ¿verdad? dice más el que oyó pero mire la diferencia y no hizo no aplicó eso a su vida no lo añadió a su experiencia solamente añadió información que como decimos el lenguaje más coloquial le entró por aquí y le salió por acá ¿ya? dice y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra ¿ya? en Mateo ¿no es cierto? sale ahí arena pero aquí dice sobre tierra sin fundamento sabemos que el fundamento es Cristo ¿verdad? esta persona no quiso hacer el esfuerzo de modificar su entorno para llegar y aferrarse a Cristo dice sin fundamento contra dice la cual el río dio con ímpetu el mismo río que dio con ímpetu en la casa del que estaba firmado en la roca también dio con ímpetu en la casa que estaba firmada en la tierra dice y luego cayó cayó y fue grande la ruina de aquella casa de aquel oikos es la palabra griega que se utiliza epioikos ya que es la palabra en realidad epioikodomeo es la palabra exacta que se utiliza ahí que está conjugada ahí en colosanza y tiene la idea ¿verdad? de que nuestra casa debe estar firmemente aferrada arraigada y debe estar ¿verdad? sobre edificada esa palabra epi en griego una palabra interesante porque siempre es casi como como un signo más ya es casi como decir ganancia crecimiento fruto avance ya somos más ahora en Cristo que el año pasado en un sentido podríamos aplicarlo de esa manera ya Dios quiere que prosperemos ¿te acuerdas que el anciano ¿verdad? Juan le escribía a Gallo diciéndole que el anhelo de mi corazón es que prosperes así como prospera tu alma bueno Dios siempre quiere que avancemos hace poco estuvimos hablando de la mayordomía Dios es un inversor Él invierte en nuestra vida y quiere que haya fruto de ganancia para su gloria estamos más maduros estamos más firmes y crecidos en el Señor conocemos más de su palabra aplicamos más de su palabra nuestro día a día el apóstol Pedro también comprendía la importancia del crecimiento espiritual y estar firmes en él miren lo que dice 1 Pedro 2.5 busquémoslo por favor 1 Pedro 2.5 si no alcanzas a leer a llegar ahí pon atención dice vosotros también como piedras vivas sed edificados ya miren lo que dice como piedras vivas sed edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y miren lo que dice 1 Pedro 5.10 1 Pedro 5.10 un pasaje bien bien conocido también dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hay padecido un poco de tiempo miren lo que dice el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca y adivina que esa palabra perfeccione se relaciona mucho con el sobre edificar está siendo perfeccionado está siendo completado a lo que Dios quiere y espera de ti te acuerdas la higuera que que no dio fruto el Señor tuvo hambre vio una higuera con hojas dijo voy a buscar fruto fue con la intención de 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 obtener ganancia verdad de ese árbol que el mismo plantó que el mismo dio la vida y no había nada no había fruto bueno el Señor quiere habitar no es cierto quiere quiere glorificarse en vidas maduras en vidas crecidas en vidas en las cuales Él se pueda glorificar estamos creciendo espiritualmente estamos realmente edificando nuestras vidas para que Dios las pueda usar para su gloria en estos días estamos arreglando algunos aspectos acá del 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 local donde nosotros nos reunimos ya para que cuando Dios permita que pronto verdad podamos presencialmente estar todos juntos verdad porque por ahora lo estamos haciendo de manera seccionada ya cumpliendo con los aforos que corresponden pero cuando podamos estar todos juntos podamos estar tranquilos y cómodos pero ahora se están haciendo estos arreglos se está mejorando el templo se está mejorando verdad este edificio este local bueno nosotros estamos mejorando en términos espirituales me refiero estamos mejorando estamos prosperando estamos añadiendo más que ha pasado este último año hemos estado solo encerrados emburbujados agazapados metidos verdad en nuestra trinchera en nuestra burbuja o realmente estamos aprovechando esta ola para surfear la verdad y elevarnos a las alturas o este viento tempestuoso como el águila para elevarnos a alturas más altas estamos aprovechando las circunstancias difíciles que nos rodean para madurar para crecer para ser más para el Señor para la gloria del Señor es un desafío hermano si tú no estás avanzando y tú no estás creciendo no estás glorificando el Señor Dios se glorifica en la ganancia Él quiere obtener ganancias de ti Él quiere obtener fruto de tu alma Él quiere ver que si el año pasado eras más frágil más débil que ahora estés más firme y estés más fuerte en el Señor si el año pasado eras más tímido en compartir el Evangelio el Señor quiere que ahora tú seas más valiente para compartir el Evangelio si el año pasado tú eras más temeroso ahora el Señor quiere que seas más valiente si el año pasado tú sabías menos de la palabra y menos de la escritura y te excusabas diciendo no es que yo no sé tanto como otros bueno ya ha pasado un año un año en el que podrías haber leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis puedes decir después de un año de pandemia me leí toda la Biblia quizás ni siquiera ha leído un libro entero de la escritura en este último año qué vergüenza mira Dios quiere que crezcamos Dios quiere que sobre edifiquemos Dios quiere más para su gloria ¿entiendes? nuestras vidas no debemos vivirlas para nosotros mismos no debemos ser egoístas ni egocéntricos debemos vivir para Él para Cristo para su gloria no para la nuestra ¿estamos dando más fruto para la gloria del Señor? mire mi querido hermano mi querida hermana debemos mantenernos firmes y maduros en Cristo es decir arraigados en Él y sobre edificados en Él pero el tercer y último aspecto que menciona aquí el apóstol Pablo es confirmados en la fe esto significa de ser estables estables ya esta estabilidad que sólo se obtiene a través de la firmeza y la madurez ya es una estabilidad basada en Cristo al igual que el resto de las otras cualidades de características de nuestro andar cristiano que nos menciona acá el apóstol Pablo estables confirmados en la fe es decir establecidos fundamentados consolidados apoyados y basados en Cristo estables sin dejarnos mover sin dejarnos fascinar sin dejarnos influenciar por nada que esté en nuestro alrededor ya esta es una palabra interesante porque da el concepto de algo que está ahí y es inamovible esto no tiene que ver verdad con con simplemente no hacer nada sino que tiene que ver con una vida en crecimiento en madurez ya este no es simplemente una roca inerte sino que es un árbol verdad que se yergue en las alturas y que crece para la gloria del Señor esto no es solamente verdad una estaca plantada y que de manera inanimada no cambia ni se transforma sino más bien es un es una araucaria verdad que 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 se enraiza pero a la vez también que crece hacia las alturas para la gloria del Señor ya es interesante porque esta palabra ya la palabra que mencionaba acá confirmados no es cierto es la fe es la palabra en griego bebayo o bebayo o bebayú también se podría pronunciar bebayú es la palabra que se utiliza acá y tiene este concepto de equilibrio de estabilidad tiene un concepto de 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 algo que no solo es fijo sino que es constante la mejor forma de ilustrar esto ya es cuando estamos últimamente muy acostumbrados a las cifras verdad y a a los índices estamos muy acostumbrados verdad a estos índices que que muestran una estabilidad de crecimiento ya esto no es simplemente una meseta a la cual llegamos sino más bien es una intención es un movimiento un en lo que en términos verdad de mercadotecnia se llama el momentum de nuestras vidas es decir la constante de avance de un cristiano ya es interesante esta palabra porque se refiere a eso una constancia se refiere a a una estabilidad de constancia en el tiempo recuerda que todos estos verbos están conjugados en un imperativo pero a la vez en un imperativo continuo es algo que que avanza verdad de hecho es un ahorito continuo que una forma verbal que está conjugado con ese sentido de algo constante ya por lo tanto no es solamente como dije algo algo inerte o algo quieto no es solo una meseta sino más bien es una constante en los gráficos que estamos acostumbrados a ver verdad de si está subiendo está bajando si el índice se mantiene algunos dicen no estamos en una meseta estamos en una constancia de baja o no estamos en una constancia de alta bueno el concepto acá es que estemos en una constancia de alta constante estable verdad sin tantas variaciones en nuestro crecimiento nuestra madurez y en nuestra firmeza espiritual ya estables estables en el confirmados en la fe y fíjate que nuevamente añada el concepto de en en Cristo en Cristo y luego añade aquí en la fe y que es la fe bueno no es solamente la fe que nos salva que es Cristo y el evangelio de la muerte sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados y vida eterna sino que tiene que ver aquí con la escritura con la palabra esa palabra en la fe la fe era utilizada comúnmente en aquellos días para referirse verdad al cúmulo de la revelación que hasta ese momento se estaba dando que era el Nuevo Testamento ya para que contendáis ardientemente por la fe dice Judas verdad que una vez fue dada a los santos bueno en Tito 1.1 también habla que estamos firmes en la fe lo que ha sido enseñado también en Tito 1.13 también en Tito 2.2 en Judas 3 en fin el concepto neotestamentario usa este concepto de que somos salvos por fe para andar en la fe porque la fe es la palabra la palabra es la revelación que Dios nos dio esto tiene que ver con el conjunto de toda la revelación que se había recibido hasta entonces y para nosotros hoy en día básicamente en la Biblia verdad la palabra de Dios tiene el propósito de ayudarnos a crecer a madurar y a mantenernos firmes en él te acuerdas que el Señor dice ahí en 2 Timoteo 3.16 ya que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil bueno útil ¿para qué? para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia eso lo sabemos ¿verdad? un pasaje muy conocido ya el famoso Ersi que siempre lo compartimos ya que la palabra nos enseña nos redarguye nos corrige nos instruye pero ¿para qué todo eso? ¿para qué es útil la palabra en enseñarnos en redarguirnos en corregirnos y en instruirnos? dice a fin de que el hombre de Dios sea ahí está la palabra perfecto es decir maduro completo preparado para toda buena obra bueno Dios quiere que nos preparemos en ser usados por el Señor y eso implica una estabilidad de crecimiento hay creyentes que son muy ambiguos hay creyentes que son muy inestables hay creyentes que realmente no sabes si puedes esperar algo de ellos porque un día están bien otro día están mal un día están allá en el cielo y otro día están allá en la tierra y no me refiero al aspecto meramente emocional ya que claro muchas veces nos dejamos afectar por las circunstancias de nuestro alrededor sino que también me refiero al aspecto espiritual ya me refiero a la constancia en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual ya en nuestro deseo de crecer espiritualmente estamos realmente estables en un crecimiento estable completo maduro perfecto la palabra perfecto muchas veces se utiliza en ese contexto de alguien maduro no es llegar a un nivel nunca pienses que la vida cristiana es llegar a un nivel donde tú ya estás superior a otros sino que lo que el Señor quiere es que tú te mantengas en una constancia de crecimiento fíjate que yo veo en nuestra congregación que hay distintos niveles de crecimiento espiritual y una de las cosas que es más valiosa para mí como pastor no es solamente ver hermanos llegar a un nivel de desarrollo espiritual importante sino ver la constancia de su crecimiento a algunos les cuesta a algunos les es difícil pero si veo esa constancia de crecimiento mi corazón se goza porque veo que no solo está el deseo y la disposición sino que en la práctica sus vidas están siendo transformadas a la imagen de Cristo esto no es dar un salto verdad a un estatus superior de espiritualidad sino que es vivir el proceso tú no puedes saltarte etapas tú tienes que vivir el proceso y el proceso mi querido hermano mi querida hermana es doloroso es difícil es conflictivo es incómodo pero ese proceso es lo que te hace crecer es lo que te hace madurar es lo que te hace vivir una vida para la gloria del Señor esto no es una experiencia que tú vas a alcanzar no es cierto como un rayo de luz que te va a caer verdad y de un momento para otro vas a estar súper espiritual no hermano es un proceso es constante es un proceso de desarrollo espiritual es un proceso de madurez de perfeccionamiento el liderazgo en una iglesia está puesto para eso para perfeccionar a los santos verdad para que de esa manera al perfeccionar a los santos como dice Efesios verdad Efesios capítulo 4 ya nos involucremos en la obra del ministerio y edifiquemos así el cuerpo de Cristo y que todos juntos crezcamos verdad a la imagen de Cristo a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo verdad y como dice allí verdad para que podamos seguir edificándonos en amor creciendo en amor ya todo el cuerpo bien unido y concertado ante sí dice por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente reciba su crecimiento para ir edificándose en amor Dios da el crecimiento pero nosotros tenemos que ser capaces de rendir nuestro corazón y nuestras actitudes nuestros pensamientos y aún nuestros sentimientos a la obra de Cristo en nosotros no nos saltemos etapas sino que vivamos cada etapa de este proceso de estabilidad de crecimiento espiritual vivámosla a fondo rindiendo nuestros corazones a Cristo aprovechemos los problemas que tengamos que enfrentar en el trabajo de pronto una inestabilidad un desafío preguntémonos ¿qué puedo aprender de esto? si un día mi jefe me reta o me cambia de lugar de trabajo o de repente está la posibilidad de que me despidan bueno ¿qué aprendo de eso? ¿aprendo a confiar más en Cristo? ¿o simplemente me desarmo y simplemente me angustio o simplemente pierdo la oportunidad que Dios me da para crecer para madurar en la fe? muchos hoy en día están aterrorizados ¿verdad? que puedan perder su trabajo en medio de la pandemia imagínate ya es compleja la situación pero ¿sabes? no confiamos en el Señor no es en Él que estamos enraizados no Él prometió tener cuidado de nosotros bueno a veces Dios ¿verdad? nos va a apretar donde más nos duele a veces Dios ¿verdad? nos va a incomodar donde más nos incomoda bueno estemos a la altura hermano ya ha pasado más de un año de pandemia ya está más que claro que las circunstancias han cambiado asumámoslo vivamos eso y demos fruto para la gloria del Señor no podemos seguir ahí ¿verdad? llorando en angustia porque nuestra vida cambió no simplemente ¿verdad? tomémonos de la mano del Señor y arraiguémonos en Él para seguir avanzando y creciendo en Cristo luego añade ¿verdad? nuestro texto ahí en el versículo 7 tal como habían sido enseñados fíjate que linda esa palabra de la misma manera como ustedes fueron enseñados Pablo confiaba ¿no es cierto? en su discípulo Éperfaz que le estaba enseñando la palabra del Señor allá en nuestro texto en Colosenses Éperfaz era aquel ¿verdad? que le estaba ministrando la palabra no era el pastor probablemente el pastor era Arquipo pero Éperfaz era uno de los líderes de la iglesia que estaba en constante comunicación con el apóstol Pablo por ejemplo en Colosense 1.7 dice como lo habéis aprendido de Éperfaz nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros entonces Pablo acá está como quien dice está apoyando ¿verdad? está respaldando el ministerio de Éperfaz probablemente también de Arquipo que era el pastor de la iglesia de la sana doctrina en la que ellos estaban siendo enseñados por eso les dice tal como habéis sido enseñados literalmente instruidos adoctrinados discipulados entrenados educados formados en la palabra ¿ya? bueno aquí él llamaba a nosotros es a valorar valorar y aprovechar la sana doctrina que entregamos en nuestra iglesia ¿ya? qué triste es que simplemente ¿ya? o qué triste solamente escuchar a los hermanos ¿verdad? decir oh qué bueno que estamos en una iglesia bíblica ¿ya? oh qué bueno que estamos en una iglesia de sana doctrina si solamente te vas a quedar ahí en orgullecerte ¿verdad? de tu iglesia eso nos ayuda mucho ¿ya? más bien debemos aprovechar al máximo las oportunidades que tu iglesia local te da para tu desarrollo y tu crecimiento espiritual estos videos están siendo grabados tú los puedes repasar varias veces y sacar más provecho de la escritura algunos quizás por no tomar apuntes o por no repasar probablemente ni se acuerdan que fue verdad lo que se predicó el domingo pasado o el domingo anterior bueno es más fácil ahora porque venimos saliendo de un mes de mayordomía es fácil decir no fue algo relacionado con la mayordomía pero ¿en qué área? ¿en qué aspecto? ¿qué pasajes usaron? muchas veces olvidamos muy rápido porque no sacamos provecho de la escritura y de la enseñanza de la escritura como muchas veces yo lo he dicho ¿verdad? el lápiz más corto es mejor que la memoria más larga ahora en este contexto actual en el que estamos ya quizás podríamos en vez de decir el lápiz más corto yo podría decir ¿verdad? el dedo más torpe porque ahora todo uno lo escribe ¿verdad? ahí en un en un bloc de nota o lo escribe en su computador tal vez podríamos decir ¿verdad? el dedo más torpe es mejor que la memoria más larga o más grande mire hermano saquemos más provecho de lo que tenemos muchas veces nos quejamos de lo que no tenemos pero no sacamos mucho provecho de lo que sí tenemos si tú consideras que estamos en una iglesia de sana doctrina de sana enseñanza una iglesia bíblica que se preocupa de dar buena instrucción bueno ¿estás aprovechando eso? Pablo le dice aquí a los de Colosa como habían sido enseñados ¿cómo debemos nosotros estar firmes maduros y estables arraigados sobre edificados y confirmados en la fe? bueno así como habían habían sido enseñados así como hemos sido enseñados ¿verdad? y es más luego dice y abundando fíjate esto o rebosando en acciones de gracias ¿qué significa eso? abundando en acciones de gracias en realidad esta frase está conjugada de una manera muy particular porque podríamos inmediatamente pensar que debemos ser agradecidos ¿verdad? y dar gracias pero en realidad lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Pablo quería que ellos los de Colosas dieran buen testimonio porque eso generaba acciones de gracias por parte del liderazgo es decir en realidad cuando aquí dice abundando en acciones de gracias no es las acciones de gracias que ellos debían dar sino los que estaban en su entorno que daban por la firmeza la madurez y la estabilidad de ellos ¿ya? ese es el concepto que se quiere establecer aquí ¿realmente podemos dar gracias a Dios por tu vida? ¿ya? podemos realmente ahora estoy mirando varios rostros acá ¿verdad? en pantalla algunos están ahí bozando una sonrisa otros están un poquito más serios ¿verdad? pero ¿puedo dar gracias al Señor como pastor de esta iglesia por tu vida por tu crecimiento espiritual? ¿o el liderazgo puede dar gracias porque estás creciendo estás madurando estás aprendiendo estás cambiando más a la imagen de Cristo? bueno cuando nosotros vivimos vidas consecuentes cuando nosotros vivimos vidas que se transforman por la palabra de gloria y gloria la imagen de Cristo eso es motivo de gratitud eso es motivo de acción de gracia yo quiero dar gracias al Señor hermano porque he visto el crecimiento en algunos hermanos he visto la madurez en algunos hermanos es más no voy a decir nada específico pero he visto cambios cambios importantes cambios positivos cambios espirituales de actitud de conducta en algunos hermanos que están acá que quizá algunos de ustedes me están oyendo y pueden decir sí mi vida ha cambiado este último año he mejorado he cambiado nunca antes había leído la Biblia por ejemplo en un año y este año lo hice bueno eso es un avance eso es algo en lo que yo me gozo y doy gracias al Señor por aquello Pablo daba gracias al Señor por el desarrollo espiritual de los creyentes de Colosa de Herápolis de la Odisea ya porque sabía y los veía verdad en este crecimiento de firmeza de madurez y de estabilidad en conclusión hermanos estas tres condiciones siempre siempre fueron esenciales siempre fueron esenciales ya para el apóstol Pablo ya estas tres cualidades siempre estuvieron en el corazón del apóstol Pablo en Efesios 4 perdón en Efesios 3 yo lo voy a leer Efesios 3 del 14 en adelante dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme en las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces dice de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura de Cristo y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios Dios quiere que seamos plenos llenos completos maduros perfectos en Cristo ese es el objetivo que tenía el apóstol Pablo en su vida y en su ministerio y para poder estar como vimos el día de hoy firmes maduros estables es fundamental que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros si llenos ricos colmados de la palabra colosenses hay nuestro texto pero el capítulo 3 el versículo 16 yo lo voy a leer dice pon atención dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y luego añade y todo lo que hacéis no todo lo que creéis no todo lo que pensáis no todo lo que sentís no dice y todo lo que hacéis habla de una vida práctica consecuente con la palabra y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él así es que hermano llénate de la palabra y que esta palabra produzca una transformación en tu vida saca ganancia de estos tiempos difíciles que estamos viviendo se van a poner más difíciles y más complejos ahora es el tiempo si tú ahora eres fiel en lo poco si hay ganancia en tu vida espiritual vas a ser fiel vas a ser fiel en lo más van a haber problemas en el mundo habrá aflicción pero confía y madura en Cristo yo te animo y te desafío en esta tarde para que tú te mantengas firmes para que tú te mantengas maduro y para que tú te mantengas en una constancia estable en Cristo Jesús y en su palabra muy bien hermanos que Dios les bendiga ha sido un lindo tiempo en el que hemos podido compartir la palabra del Señor y este desafío a mantenernos firmes como dice el himno firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno porque el Señor Jesús nos ve mantengamos firmes en el Señor que Dios les bendiga